Vaya Semanita Productions presenta una aventura clásica de piratas y filibusteros La Mar de Peligrosos La Isla del Tesorero protagonizada por Luis Bárcenas en el papel estelar del Capitán Cajanegra B, 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 comisiones en B Y con la actuación especial del Tesorero de Convergencia Andreu Viloca como Jacques Stafford 3, 3, 3, a cobrar 3% Una historia de pillaje asaltos a cajas de partidos y sobre todo, islas paradisíacas ¡Vamos, avante! ¡Desplegad las velas! ¡Rumbo hacia las islas! ¡Las Islas Caimán! Capitán, y luego solo hay que ir siguiendo el mapa Gibraltar, Andorra, Suiza, Las Islas Jersey ¡Vientan popa toda pela! ¡Capitán Cajanegra! ¡El Fiscal General del Estado viene al abordaje! ¡Por todos los demonios! ¡No hay que preocuparse! ¡Tenemos munición más que suficiente para defendernos! ¡Todos nuestros cuadernos! ¡Cada nombre que hay aquí es una bomba! Una película con un final épico ¡Lo hemos conseguido, Andreu! ¡Los hemos hundido! ¡Hemos hundido a nuestros partidos! ¡Hipid Andorra! ¡Hipid Andorra! ¡Hipid Andorra! ¡Hipid Andorra! ¡Hipid Andorra! ¡Hipid Andorra!